¡El SDF está usando nuestros cañones ATIS para destruir la flota! Tenemos que ir a la torre y recuperar el control de los cañones. ¡Loco! ¡Tenidos 11! ¡Tenidos 11! ¡Aquídate! ¡Apensativo! ¡Rampio de calor! ¡Sinco! ¡Sin munición! ¡Ecesitamos! ¡Espe Cuba! ¡Vieron! ¡Arrib drives to the frente! ¡Aquí dos en los cañones ATIS! ¡Alto ativo! ¡Están intentando panquear! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Entendido! ¡Oiga por el equipo! ¡Entendido! ¡Revisivos al frente! ¡A el cuerpo! ¡Oiga por el equipo! ¡Adiós! 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 ¡Gúbrame! ¡El destino! ¡Ahí mismo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chillo! ¡Arribando por la izquierda! ¡Adiós! ¡A la izquierda! ¡Enemigo ahora! ¡Ahí mismo! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Y yo cómo voy! ¡Cuidado por la izquierda! ¡No heavily está! ¡A la izquierda! ¡A ver! ¡Ca no lo veo! ¡Granco a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Al primer piso! ¡Entendido! ¡Ve delante, Redis! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¡Bien! ¡A todos los SCAR! ¡Aquí 1-1 me recibís! ¡Han debido de dañar las comunicaciones! ¡El SDF se dirige a la torre! ¡Despiegan copas! ¡Hay que recuperar el control de los ATIS! ¡Es lo único que importa ahora! ¡Las armas no bastarán! ¡Necesitamos armas! ¡Mucho cuidado! ¡Toma! ¡Cocí granadas del transporte! ¡Bien pensado! ¡Han disparado aquí! ¡Suscríbete al control! ¡Alto los SCAR! ¡Toma! ¡Toma! ¡A la una! ¡Buenas! ¡A la defensa de la carga! ¡A la defensa de los SCAR! ¡Si, yo me lo subo! ¡Bien! ¡Si, yo me lo subo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está atacando a civiles! ¡Esto es horrible! ¡Suscríbete al alquiler! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Extentan planquear nuestra posición! ¡Están desplegando refuerzos! ¡Eliminadlos! ¡Están desplegando refuerzos! ¡Eliminadlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos detenidos! ¡Yo me ocupo! ¡Suscríbete! ¡Esta a la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Fuerza a la izquierda! ¡Sí! ¡Yo me ocupo! ¡Un rectotirador! ¡Primer piso! ¡A la una! ¡Abatido! ¡Demendigos al frente! ¡A la una! ¡Aquí va el descargador! ¡Atención! 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 ¡Movimiento! ¡Atención! ¡Están retrocediendo! ¡Voy a rescatar! ¡A la 12! ¡Sí! ¡Yo me ocupo! ¡Abre el fuego! ¡Uno intenta escapar! ¡A las 12! ¡Listo cobertura! ¡Arribativo! ¡Atención! ¡Atención! ¡El enemigo en la una! ¡Usa las boletadas para colirse! ¡Fuego! ¡Granada más! ¡Sí! ¡Yo me ocupo! ¡Los enempativos! ¡Lanto salvo en el fuego! ¡Voy a ir! ¡Movimiento! ¡A las 11! ¡Defendid la posición! ¡A las once! ¡Tenemigos al descubierto! ¡A las once! ¡Tenemigos al frente! ¡Granada va! ¡A la una! ¡Deberíamos estar acercándonos a la torre! ¡Hay civiles por todas partes! ¡Ya van a disparar! ¿Por qué atacan a los civiles? No lo sé, Ethan. Los cañones ATIS siguen disparando a nuestra flota. La única forma de salvar la final es acudir a la torre de control. ¡Han dado la Endurance! ¡Cuidado! ¡A la Endurance! ¡A la Endurance! ¿Hacia dónde vamos? ¡Por la calle! ¡Disparad! ¡A la Endurance! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Hacia dónde vamos? ¡Por la calle! ¡Disparad! ¡A la derecha! ¡Deje de dispararme! ¡Ya! ¡Más blancos! ¡Primer piso! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Sí! ¡Yo me acuerdo! ¡Dejado! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Objetivo a tiro! ¡Dalecha! ¡Esta una! ¡No la derecha! ¡No la derecha! ¡No la derecha! ¡A la derecha! ¡Sí! ¡Yo me acuerdo! ¡A la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡No es tiranada! ¡Muele! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Alto enemigo! ¡Fuerta! ¡A las doce! ¡Recibido! ¡Date prisa, Reyes! Tenemos que avanzar. ¡Vamos! Es un callejón sin salida, Ethan. Podemos sortear la pared, señor. Por aquí, Teniente. ¡Esa es la nueva! ¡Agrupados! ¡Agrupados! ¡No os separéis! ¡Agrupados! ¡No os separéis! ¡No os separéis de aquí! ¡Sí, señor! ¡Civiles al frente! ¡Están jóvenes. ¡No es más! ¡Vaya a un lugar seguro! Izquierda, por las escaleras. ¿Oís eso? Se aproxima algo. ¡Corre! ¡Sale, corre! ¡Salir de aquí! ¡Cuidado! ¡Va a acercarlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va a acercarlo! ¡Seguimos sin comunicaciones! ¡La torre de los Atis está ahí delante! ¡Nos estamos acercando! ¡Aquí no pisen! ¡Tenemos disparate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las granadas serán más efectivas contra los bots! ¡Vamos! 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 ¡A la cords! ¡Vamos! ¡A la una! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Veinde metros! ¡Una minова! ¡Cúbrate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Entendido! ¡Por aquí! ¡A las tres! ¡Eliminadlos! ¡Caminadlos justo delante! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡En la ventana! ¡A las doce! ¡A las tres! ¡Caminadlos! ¡A las dos! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Enemigos! ¡Edificio destruido! ¡Eh! ¡Cubridme! ¡Contacto! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Viene a por! ¡Eh! ¡Primen! ¡Contacto! ¡Vamos! ¡A las dos! ¡A la una! ¡Viene a por! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Sabían que toda nuestra flota estaría aquí. Hay movimiento dentro. Reyes, examina esa puerta. Yo iré detrás de ti. Primero él. ¡Evo a uno! ¡Evo a uno! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Mucho cuidado! ¡Es mi paz! ¡Vamos! ¡A las once! ¡Salgamos ellos! ¡Vamos! ¡Tome esto! ¿Qué es esto? ¡Un módulo de pirateo! ¡Permite usurpar la vista de un bot! ¡Bien! ¡Estoy dentro! ¡Bien! 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 ¡Buen trabajo, tenientes! ¡Estupendo dispositivo! ¡Quédeselo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Marines inmovilizados! ¡Los equipos Gold no pueden avanzar! ¡Necesitamos contención inmediata! ¡Eclipse! ¡Aquí Pez Gordo! ¿Se reciben? ¡Alto y claro! ¡Adelante! ¡Necesito que su nave dispare a la torre para cubrir a las fuerzas terrestres! ¡Tenido permiso para atacar! ¡Vamos a atajar por aquí! ¡Fuerzas de la Sato! ¡Somos aliados! ¡Aliados! ¡No disparen! ¡Ente Reyes indique a sus Juggles que producen fuego de agua! ¡Entendido, señor! ¡Un médico! ¡Retribution! ¡Aquí uno, uno! ¡Adelante! ¡Uno, uno, uno! ¡Gator! ¡Necesito a Scar 3 en el aire como apoyo! ¡Indicaciones de ataque a continuación! ¡Atención! ¡Ilguen entiendo al brazo! ¡Tiempo middleo, nuevamente! ¡Spective 10 cancelation! ¡Leguando en frente siempre se ha perdido! ¡Atención al meri! ¡M urgente a critical governo! ¡jeten Unidos! ¡Y por cuatro veces tuuddaremos! ¡Atención al que inalte su meta! Eclipse, maybe NATO a tusuda. ¡Suspera! ¡Poncer butus's 한다! ¡Clipses обязan unos trylene heterogén nuevos! Primero no se tardaba mejor switch fighting from the enemy alongues. ¡Vamos! 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 ¡No podemos avanzar! ¡Solicito fuego de apoyo blanco marcado! ¡Use el módulo de tirateo! Resultado óptimo, 3-1 ¡Baja confirmada! ¡Planco destruido! ¡Seguid avanzando! ¡La torre está en lo alto de la colina! ¡Vol, 2-4! ¡Se necesito en el planco izquierdo! ¡2-6 por el derecho! ¡Voy por la izquierda! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ven a cubrirme! 3-1 en posición y disponible. Aquí 3-1, esperando marca. 3-1, blanco marcado. Entendido. Voy a ametrallar. Buena puntería, 3-1. Recibido. Nos retiramos. ¡Acepto! ¡A las doce! ¡A las doce! 3-1 en posición y disponible. Aquí 3-1, esperando marca. 3-1 en posición para ametrallar. ¡Vamos acercando! ¡Concéntrense! ¡Contacto a la dos! ¡Equipo Gold, informe! ¡Nos atentamos en posición y arreglada! ¡Los 6 estamos en posición! ¡Bien! ¡Manos a la obra! 3-1, listo para volver a atacar. ¡Solicito fuego de apoyo! ¡Blanco marcado! Recibido. ¡Blanco fijado! ¡Allá vamos! ¡Voy a disparar! ¡Va una granada! ¡Seguro bien aseguró esas cápsulas de descenso! ¡No puedo disparar! ¡Buena puntería, 3-1! ¡Recibido! ¡Intento trofarme de varios enemigos! ¡Voy! ¡Granada a moveros! ¡Aquí 3-1! ¡Esperando marca! ¡Aquí 3-1! ¡Posición y disponible! ¡Aquí 3-1! ¡Esperando marca! ¡3-1! ¡En posición para ametrallar! ¡Fuego! ¡Aquí 3-1! ¡Blanco marcado! ¡Entendido! ¡Voy a ametrallar! ¡Fuego! ¡Resultado óptimo! ¡3-1! ¡Aquí 5-4! ¡Y родino,ção! ¡Bloco marcado! ¡A la izquierda! ¡Haz! ¡Les disparadas on tabrocones! ¡zas! ¡Aquí 5-1! ¡Agí 5-4! ¡venidos 4-1! ¡Aquí 5-4! 3-1 en posición y disponible Solicito fuego de apoyo blanco marcado Voy a disparar Resultado óptimo, 3-1 Recibido, intento zafarme de varios enemigos, me voy ¡Te vas a ver! Blanco, 5-2, esas cajas de plástico ¡Vamos, vamos! ¡Viste, chico! 3-1 en posición y disponible Aquí 3-1, esperando marca He cagado a uno 3-1, blanco marcado Entendido, voy a ametrallar ¡Fuego, fuego! ¡Buenas puntarías, 3-1! Recibido, nos retiramos Señor, personal del SDF atrincherado dentro Recibido Fijad un perímetro, los SCAR van a irrumpir Ethan, conecta con seguridad de la torre de control